vale probando probando mira es atento porque fijaros el que somos malos los españoles y las nubes nos rodean no nos rodean pero atentos a las formas estas pip 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 lo que pasa es que aquí si no se ve aquí y luego aquí el otro que iba a decir es que aquí lo que pasa es que diferencia que esto es más así y aquí sale por aquí pero es que lo que lo que lo está echando para afuera comprende y entonces parte tendrá que entrar en la acción de los radares pero de todas formas este fijaros en realidad es por aquí veis es por aquí entonces lo ponga así veis por aquí y este está un poco más para abajo pero bueno la forma la veis no porque como ellos van empujando 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 y aquí pues están intentando tirarlo para allá y aquí a ver vamos a darle un momento al play que esto creo que venía si sigue viniendo como de aquí de los giros este radar también tiene atrapado nubes aunque no se ven aquí lo que son los núcleos fuertes porque será todo destrozado y luego este lleva unos días veis desde por aquí llevo unos días pegando fuerte 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 para acá está bajado un poco pusieron este y este pues fijaros que lo han bajado un montón desde hace ya semanas aunque aquí están dando fuerte pero este lo han bajado un montón entonces tenemos bueno aquí porque están dando no porque se ven los rayos pero que hay nube comprende y lo han bajado un montón y ya está hostia esto allí pasaba sin recto por aquí para abajo pues no creo que comparte alguna captura dios mío el empujón dios mío mirad mirad como como marcan los pulpos escalares y aquí mirad que interferometría mira 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 lo que emiten desde las islas esa no es que claro eso da en las montañas y hace esa interferometría si es una interferometría es una interferometría crea no no es una onda natural si es una interferometría es una onda crea y ahora desde aquí vemos como hace así para afuera en forma de v mira 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 en forma de v dónde estaría esto bueno sé si lo grabé la otra vez tampoco es que ya grabó tantas cosas y luego tengo tan mala memoria que luego no tengo que volver a mirar como por ejemplo lo de los nombres de la isla fuchal y ponta delgada siempre digo eso aunque son la madera y las azores pero claro ya luego me confundo soy un puto paleto me confundo en las azores la madera es la que está más pava y las azores la que está bueno la madera es fuchal y las azores la otra no bueno perdonadme ni mi paleterismo bueno pues nada por ahí algo algo tendrá que haber bueno quitando el radar que hay aquí arriba estaba por aquí por encima de una montaña de estas no recuerdo si era esto bueno da igual la cosa es que fijaron la interferometría y ésta es que una superpuesta con otra y además tengo hay una imagen perfecta que enseña esto por dios quizás la ponga no Gracias.